¡Ahhh! Ella vive en París, hace un viejo de violento Quieren que la corte y se mueva de... Mami, repito y el teléfono ¡Azuna, baby! ¡Ay, Ligín! ¡Un millón de copias obligados! Te quitaré todo lo que heredaste ¡Maldita criada! ¡Pero soy tu hija! Por favor, podrías hacer silencio Necesito trabajar Amargadito, yo sé que te puede animar ¡Un balón! ¡Un balón! ¿Cómo no te puede gustar la música? ¡Si es la medicina para el alma! ¡Amor! ¡Te dedico esta serenata! ¡Ya cállense, carajo! ¡Ay! ¡Me estoy harto! Daría lo que fuera para que ya no haya música ¡Y tú también cállate! ¡Ay! ¿Quién eres? Solo soy un viejo guitarrista Solo soy un viejo guitarrista Que ha venido a cumplir su deseo A cambio de su alma Mi be... Bueno, pues... Entonces la cambio de lo que sea su voluntad De hoy en adelante No más música Pero sí le advierto a su merced Que si canta O hace algo Que se parezca música Su alma Será mi Igual no sé ni tocarme la pieza Igual no sé ni tocarme la pieza ¡Mazuna, baby! ¡Ay, Lingy! ¡Un millón de copias obligados! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! ¿Cómo era? ¡Pero soy tu hija! ¡Oh! Tres! ¡Ah! 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 ¡No se quede en la puerta! ¡Siga! 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 ¡Siga señorita! ¿No vas a silbar? ¿Que es silbar? Ay, carao. ¿Que es? Bum bum para mami Bum bum para lo papi Amor, hoy también te dedico serenata Y todos los días, porque te amo ¡Ah! 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 ¡Silbaste! Y eso es música No, 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 no Solo se me metió algo en la boca y estaba sufriendo y salió un sonido así Tu alma es mía ¡No! Hay alguna forma de que eso no pase, por favor Lai, te devolveré tu alma Si me ganas en un reto de guitarras Pero yo no sé tocar la guitarra Escordión, violín, cualquier instrumento Para todos soy el mejor ¿Y Silvar? De acuerdo ¿Y Silvar? ¡Ay, papi! Me has engañado Puedes quedarte con tu alma y volver a la música Pero sin embargo, estarás condenado a ser un esclavo de ella ¡Ay, ay, ay! ¡Callaíto! ¡Vino en cartón! ¡Sí! Y ruegue porque no nos quedemos ciegos ¿Quién trajo vino en cartón? Ahora, no! Puedes quedarte con tu alma y volver a la música Gracias por ver el video.